Hay tres verdes Los tres verdes Ah, está bien ¿Cuánto? Listo La otra fila acá Todo naranja y amarillo Atrás de los chiquitos Atrás de todos los chiquitos A ver Vamos a la picharrea De mi celular por ahí ¡Para la cara! ¡Vamos! ¡Cuánto! ¡Lo Mercy! Vamos ¡Famios! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Estira bien, se me lastima. Ahí está, ahí está el coche. ¡Grabio, pincoño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Marque bien, marque bien! ¡Tiempo, cambio!